Dale más, tú, que te cojo Ahí vale Ya te he cogido, bueno Bueno, has perdido un vagón de agua ¿Sí? Sí No pasa nada Qué raro, ¿y por qué se desenganchan solo? Bueno, este ha sido porque te he dado por detrás Esa es la fábrica de carne Aquí es donde tenemos que traer las vacas Aquí las matan y las meten en En plastiquito Para comprarlas en el campo En el Super Soul ¿Qué ha pasado? Que tenías Has perdido tus Uy, no sé si ¿Tú estás bien? No, no mucho, la verdad ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido por la aguja o...? A ver Frena, frena Sí, sí, estoy frenando Porque esto es que ha pasado una cosa un poco rara, sí Ha sido... ¿Por qué ha sido? ¿Has perdido tus vagones ahí atrás? Qué bueno A ver, vas a pasar tú Sí Y... Ay, no he podido Vale, no pasa nada Ahí va El tender Pero... El tren Pero ha pasado algo Ah Vale, que faltas tú No, por favor Necesito chuleta de vaca para comer Os vais a ir a la calle ¿Qué ha pasado? Que se me ha dado la vuelta la locomotora Pero... No sé qué ha pasado Será posible ¿Has tocado algo? Vale, hemos perdido los vagones Ah, es que se están cayendo para atrás Se están cayendo para atrás los vagones Sí Oh, no Se han soltado y no tenían freno Pero bueno, los veo Ahí A ver si puedo parar los que están cayendo A este paso llegan a nuestra casa de nuevo Oh, mierda, mierda ¿Te has caído? ¿Qué pasa? Sí Oh, no Espera, espera Freno, freno No, no Dale, dale, dale No hay tiempo que perder No frenes Ya le coge Ya llegan No freno Vale A ver si puedo Aquí Madre mía Es que estoy viendo irse el tren para atrás Y es que lo estoy viendo mal Vale Vale, por aquí frenamos Frenamos 300 ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Qué pasa? Se ha matado Paco Vale, a ver Esto va bien de momento Ya he parado He parado el corte ¡Irman! ¡No! Pero ¿Qué? ¡Pero no! Pero mía Pero ¿Y esto? ¿Y esto? Acabo de llegar Pero ¿De dónde venían esos vagones? Por otra vía diferente además ¿De dónde venían esos vagones? O es que O sea, ¿vosotros estáis bien? Yo es que no estaba en el tren ¿Pero dónde está el tren? Aquí he repartido en 20 hectáreas Vale, ¿habéis tenido un accidente? No me estaréis diciendo que habéis tenido un accidente ¡Ese es nuestro tren! ¡Ese es nuestro tren! ¡No! ¡Ese es nuestro tren! Que tiene pinta así Yo es que cuando he venido estaba así ya ¿Y Clement? ¿Tú dónde estás? No sé No está ¡Clement! ¡Clement! ¡No me digas! Busca Busca entre las chatarras Pero ¡Madre mía! ¡Clement! Que tenemos que encontrar las vacas ¡Clement! ¿Dónde está Clement? Los focos del tren por lo menos no se han apagado ¿Este es o eres tú? No, yo estoy buscando a Clement ¡Clement! ¿Dónde está Clement? ¿Dónde está Clement? ¿Está dentro de la locomotora? ¿Dónde está Clement? ¡Clement! ¡Está aquí! ¡Clement! ¡Clement! ¿Estás bien? ¡Ay! ¿Qué ha pasado? No sé ¿Qué ha pasado? Yo he visto todo bola por los aires Vamos Habéis pasado sin problema, ¿no? Al lado de las locomotoras esas que estaban ahí tiradas No, 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 no Espera, espera El tender Se ha soltado Se ha soltado un tender Sí Checo, frena Checo, frena Detender Tú sigue dándole a tope, ¿eh? Clement Que si no luego va a costar la banca Vale Detender El tender está ahí haciendo ¿Cómo se dice eso? Que va de lado Drifting Drifting, eso ¡Ay, ay, ay! Que no quiero caerme Y caerá, y caerá Y cayó Y cayó ¿Ha caído el tender abajo? Y cayó, cayó Ahí va, ahí hay que ir yo también No, vale Y cayó, cayó, cayó Vale, ha caído también un vagón de vacas Vale, no Vale, espera, que se van a caer para atrás ¡Ah! ¡Oh, no! Dichoso por ciento Yo siempre he decidido que no ha afectado mi vida Checo, estamos en apuros, Checo Voy, voy Estaba corriendo hacia los vagones Creo que ha descartilado alguno We need help Hostia, que viene Vale, los freno Los freno Vale, los he frenado ¡Ah! Creo que lo alcanzo No lo alcanzo Me subo ¡Quiero frenar! ¡Vivo! ¡Quiero frenar! ¡Quiero frenar! ¡Quiero frenar! Vale, he frenado uno Están descarriando algunos ¡Frena! ¡No! ¡No! Están descarriando algunos ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡No! Están descarriando algunos Vale, no pasa nada Los importantes siguen vivos Esos eran plataformas Que no nos importan ¡No! No pasa nada Eran plataformas Que no son importantes No pasa nada No pasa nada Vale, no pasa nada